A ti, a ti por acudir a ella. Bueno, cuéntanos primero cómo surge Coalición Ciudadana, quiénes se integran y a instancias de quién se forma. Mira, Coalición Ciudadana es una iniciativa de transparencia y otras ONGs como Proética, la Coordinadora de Derechos Humanos, que pretenden agrupar a organizaciones no gubernamentales, que hacen trabajo en todo el Perú. Hay organizaciones ambientalistas, feministas, de todo tipo. Y algunas empresariales también, y sindicales. Está el SUTE, por ejemplo, en un lado, tiene la Sociedad Nacional de Industrias, tiene la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, digamos, un conglomerado. Pero están representadas orgánicamente todas esas... Es un intento por, digamos, establecer unas coordinadoras, si tú quieres, de ONGs. No es que sea una institución ya consolidada, es un esfuerzo, ¿no?, de agrupación. Y hay personas que se representan a sí mismas también, porque... No, no, no. No, ha habido una confusión ahí. Entonces, una de las iniciativas, en general, la coalición está promoviendo diálogos ciudadanos, en regiones, para, en fin, facilitar un poco la protección de la democracia en momentos en que está amenazada. Y una de las iniciativas, entonces, es una mesa de políticos demócratas, convocados por la coalición, que preside Álvaro Hensler, que también es presidente de Día de Transparencia. Entonces, Álvaro convoca a un grupo... Ok, entonces, una cosa es la coalición, que tiene diversas actividades... Sí, y entonces, este es una de las cuales... Iniciativas de la coalición, exacto. Entonces, el pronunciamiento no es que somos parte de la coalición, sino que hemos sido invitados. La coalición promueve y facilita, y el diálogo ocurre entre nosotros. Ni ustedes representan a la coalición, ni la coalición los representa a ustedes. Exacto, exacto. Pero, digamos que ese mensaje no ha circulado... No ha calado, no ha calado bien. No se transmite bien, yo he visto el comunicado, incluso el noto de prensa lo acompañaba y no se desprende. Sí, entonces, si tú ves bien, ahí hay 10 o 12 firmas, digamos, son los que nos hacemos responsables por ese comunicado. Facilitado, ¿no es cierto?, por la coalición. Ahí sí, entonces, se representan esas 12 personas a sí mismas. A título personal. Pero hay gente como, por ejemplo, Luis Durán, presidente del Partido Morado. Carlos Neujao, que retiró su firma como presidente... Eso es lo que quería preguntar a continuación. En fin, vamos en orden. No se termina de explicar. Sí. Sí. Entonces, oye, un espacio de diálogo. Yo lo agradezco como político, porque la verdad que nos falta espacios como ese. Para hablar de política y para hablar de nuestras preocupaciones. En un momento en que, como decía, la democracia está menosada. Ok, entonces la iniciativa fue coalición ciudadana, convocar una serie de políticos, no solamente políticos, porque está, por ejemplo, la señora Maquia Hoy, que no es directamente política, es una historiadora. Lo que pasa es que eso confunde, pero Carmen es presidenta proética, que es parte de la coalición. Ajá. Y ha estado sentada... Al igual que Álvaro Hensler, que es presidente de Transparencia, que es parte de la coalición. Y no firma entonces. No firman, ellos son los promotores y los facilitadores. Han tenido problemas de comunicación serios. Totalmente, claro, claro, claro. Bueno, ok, entonces, los doce... También estaba sentada, por ejemplo, María Eugenia Momi, de la república. Es parte de la coalición, ha limado... Pero no parte de estos doce. Pero no firman. Bueno, ¿quiénes eran los doce o quiénes eran? Porque entendemos que uno ha retirado la firma. Este... Que recuerdes... Sí, sí, mira, está el rector de la UNI, la ex presidente del tribunal, Mariela Ledesma. Mariela Ledesma. Cecilia Israel, Misa Guevara, de Acción Popular, recién renunciado a Acción Popular. Gloria Montenegro, que fue ministra de la mujer con Vizcarra. ¿Quién más? ¿Quién habla? Marisol Perestello, por supuesto, queda un poco la vocera de esto. ¿Quién más? Bueno, Hernando Ceballos, que tomó distancia, al igual que Carlos Neuhaus. Ah, ok. O sea, de los doce, de los doce que quedaban... De los doce que quedaban diez. Y ahora van quedando diez. Digamos, para estar buscando consensos, no están en el mejor pie, ¿no? En realidad ellos tendrán que dar las explicaciones de por qué, en fin, les pareció bien el manifiesto por la democracia y luego decidieron retirar su firma. ¿Lo leyeron completo y estamparon la firma y luego la retiraron? Sí, sí, entiendo que sí. No ha habido una formalidad de firma, pero digamos, nos pusimos de acuerdo. Y creo que han tenido problemas con sus propias organizaciones. En el caso de Carlos, creo que ese ha sido el caso. PPC. Sí. Y con Carlos Neuhaus, no sé, él tiene su grupo, digamos, ha tenido dificultades. Le han dicho, ¿por qué te has embarcado en eso? Seguramente no sé. Pero lo cierto es que le parecía bien el marido. ¿Y quién dijo estos doce son los que se van a reunir? Esa fue una invitación de... O sea, la coalición ciudadana decidió... Invitaron, sí, invitaron. Intuitos personas. Ahora, ojo, ojo, que no todos los que están son los que fueron invitados. O sea, se invitó a más. Todos los que están fueron invitados, pero no son todos aquellos... No todos los invitados están. Claro, claro. Entendemos. Y entonces, durante cuatro meses... O sea, fue una convocatoria, yo te diría, amplia. Sí. Pero entiendo que el criterio fue, bueno, políticos o democráticos. Pero, digamos, una comprensión amplia del concepto. Sin duda. Y eso genera los problemas que tú haces notar en... Algunos de los problemas que tú haces notar en tu columna. Ah, sí, yo escribí sobre el particular este sábado, pero, digamos, no es eso lo que pretendo discutir. No, no, pero yo lo agradezco, porque es importante también que... Yo creo que eso le da resonancia a la iniciativa, ¿no es cierto? Que esto tenga eco y se discuta y se critique. Bueno. Entonces, yo te diría, es una iniciativa de la coalición, pero no es firmada por la coalición, sino por individuos a título personal. No es un proyecto de partido político, tampoco es un proyecto de frente electoral, ¿no? Es a dos años de las elecciones, es un intento de que políticos se sienten a discutir sobre el país, expresen sus opiniones, y en el barco de esa discusión se dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué no nos pronunciamos? Nos pronunciamos la primera vez para proteger a la Junta Nacional de Justicia. No sé si te acuerdas, salió un video con varios de estos personajes. Y este es el segundo pronunciamiento que hacemos, digamos, que es un manifiesto un poquito más amplio por la democracia. ¿Podemos saber quiénes recibieron la invitación, algunos de los nombres, y no... Oye, eso yo no sé. Si me corresponde... Ah, es decir, la información la tienes, pero no sabes si es... Sí, sí, la tengo, entonces yo no sé. Decirla en voz alta, está bien. Me parece razonable y protocolar que sea así. Muy bien. Ahora, eh... Pero digamos, lo que sí podría decirte, es que parece una mesa un poco inclinada a la izquierda, como resultado de que algunos de los invitados que acompañaron el proceso al final, se desembarcaron o no quisieron suscribirlo tal cual. Bueno, en el caso de Carlos Ceballos, no creo que esa sea la explicación. No, 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 por eso te digo. Porque eso inclinaría todavía más a la izquierda de la mesa, ¿no es cierto? Pero digamos... En el caso de Neuhaus, sí. No, pero ni siquiera porque Carlos está. Otra gente, además de Carlos, de ese sector político, que de alguna manera participó en el proceso que al final lo suscribió. Pero... Lo digo, porque hay gente que te dice, muy inclinado a la izquierda, pero bueno, se terminó inclinando por que gente del otro sector... Pero seguramente porque no podían suscribir varias de las cosas que dice el documento, ¿no? Probablemente, sí. Si no, si no que necesidad de... Pero... Sí, claro, claro. A pesar de que es un mínimo, bien mínimo, ¿no? Eso yo creo que es... Digamos, creo que hay enunciados bastante generales y con los que, como yo mismo decía en la nota a la que tú te refieres, es difícil, pues, decir que quieren un país con más libertad y con una justicia adecuada. No sé, estoy parafraseando, no estoy diciendo, ¿quién va a decir no? No, no, yo quiero un país con menos libertad. Eso de ahí es, digamos, pero luego comienza uno a desmenuzar las cosas que dicen y para ir directamente a lo más problemático es el párrafo que dice que los peruanos necesitamos lograr un consenso por una salida pacífica y constitucional o, es decir, o es constitucional o no es constitucional. Ah, ya. O por el adelanto de elecciones generales. Entonces, ¿a quién? Sí, sí, sí. No, en todos los casos tiene que ser salida constitucional. Yo me imaginaría, pero, pero, digamos, yo estudié lingüística y esto de acá... Entiendo, entiendo, ahora entiendo, ahora me lo dicen, entiendo. No, lo que pasa es que estaba formulado como que la salida a esta situación era el adelanto de elecciones por las características del Congreso que tenemos, un ejecutivo que no le hace contrapeso y socavan la democracia aceleradamente. Entonces, a este paso, digamos, al 2026, sin democracia y con órganos electorales digitados a dedo por este Congreso, ese es el peligro y una justicia igual al servicio. Entonces, en ese contexto el adelanto de elecciones nuevamente es la salida. No, no, no. Y tiene que ser constitucional. Para los 12 que firman. Tiene que ser. No, ni siquiera. Ni siquiera. Entonces, esa era... Para 10 de los 12 que firmaron. La propuesta era esa. Sí. Entonces, hubo quienes dijeron, oye, pero yo no estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones necesariamente. Claro. Entonces, se dijo, bueno, puede ser el adelanto de elecciones o una salida, qué sé, política y constitucional. Entonces, quedó como que abierto que la única salida posible no es el adelanto de elecciones. Ahora, habría que preguntar en qué consiste esa salida alternativa. ¿No? A la adelanto de elecciones. Había cuenta de que la Constitución señala los caminos para salir de una situación así para llegar eventualmente a un recambio de gobierno antes del periodo para el que éste fue elegido. Cualquier, digamos, este, excurso de esto que señala la Constitución es inconstitucional. Sí, sin duda. No. No ha sido nuestra intención para nada abrir la posibilidad de que pueda salir una salida constitucional y una que no lo sea. ¿No? La razón es esa. Era la salida es el adelanto de elecciones y entonces hubo dos o tres personas que dijeron yo no estoy de acuerdo con el adelanto vamos al 2026. Entonces se cogió esa fórmula que genera estos problemas. Ahora, pensando sencillamente en el adelanto de elecciones como salida, si cada vez que un gobierno un ejecutivo o un congreso o los dos al mismo tiempo presentan problemas hay que adelantar las elecciones vamos a estar adelantando elecciones digamos cada año y medio porque para eso está la institución constitucional para que a pesar de los de los vaivenes se sostenga el proyecto que se ha establecido y que la gente sea responsable de su voto también eso es importantísimo. Eso es verdad pero también es cierto que la democracia tiene que ser pues receptiva al ánimo del país. Y todo el 2022 que se discutió digamos la salía de Castillo porque eso no daba no llegaba a Castillo al 2026 por todas las razones que conocemos. En ese contexto y en esa discusión había una opinión mayoritaria y la siga habiendo de que si se iba a Castillo sea porque lo vacaran o porque renunciaba nadie pensó que haría un autogolpe lo saludable sería de cara a la impopularidad del Congreso volver a repatir las cartas con un proceso de elección en general. Pero insisto eso se puede volver a producir 40 veces y eso que mencionas como mayoritario lo mencionas imagino a partir de las encuestas pero las encuestas y las elecciones son dos cosas distintas. Si no organizaríamos encuestas cada 5 años y no prescindiríamos las elecciones. O sea la respuesta que uno da en una encuesta es distinta a que la decisión la seriedad que uno le atribuye al acto digamos que uno deja en el ánfora cuando va a votar ¿no? Claro pero digamos ese sentir mayoritario se ha mantenido y se ha intensificado porque lo que tú tienes es que hoy día hay una presidenta que llegó con Castillo pero que abandonó pues las banderas que lo llevaron a Castillo a la presidencia. Entonces esa es una situación anómala ¿no? y por eso tienes un Congreso que siendo legítimo y constitucional tiene pues 5% de respaldo ciudadano y una presidenta que tiene 7 y que sin embargo con ese poder precario están arrollando las instituciones democráticas. Entonces en ese contexto yo creo que resulta más bien razonable pensar que el adelanto de la acción es pactado y en el marco de la reforma en la constitución es una salida para impedir que terminemos perdiendo la democracia ¿no? Ahora en lo que concierne a la aprobación o desaprobación del Congreso en concreto ciertamente este Congreso está más desaprobado que otro. Patiendo todos los récords. Pero es una diferencia marginal. Es decir los Congresos son impopulares los Congresos. Incluyendo el que te tocó integrar a ti era tremendamente impopular y a nadie se le ocurría decir bueno a Vizcarra se le ocurrió vamos a mandar a todos los Congres Estas a su casa por distintas razones ¿no? Sí. Entonces insisto claro el cuadro de la impopularidad yo creo que se va a repetir cíclicamente y sin embargo las elecciones tienen una importancia tienen una gravitación y un valor digamos como opinión expresada de la ciudadanía que no se puede digamos dejar de lado por una situación de crisis si es que no se sigue el camino que la constituye claro pero en este caso estamos no solo ante unas encuestas sino unas encuestas que tuvieron lugar en el contexto de la posible salir presidente o sea y digamos el hecho de que quien ganó las elecciones no está más en el poder ni su sucesora digamos porque Dina habiendo entrado con Castillo no está gobernando digamos de acuerdo con lo que había anunciado pero con eso nos vamos a Fujimori porque Fujimori llegó en el 90 con determinadas banderas y a los 15 días se estaba gobernando con otras ¿no? es verdad pero digamos y la otra la otra cosa que para mí pesa mucho es no solo el precario sustento ciudadano sino la forma como está actuando el Congreso o sea amenazando las bases mismas de la y no sé si tú compartes esa pero yo lo veo con mucha preocupación es decir sí ahora hablarte el Congreso siempre deja aboyados algunos inocentes creo ¿no? porque pero es que la mayoría congresal sin duda acá hay votaciones que a mí me dejan asombrado el cierre de la legislatura pasada ya fue pues y que se vienen dos años más de de destrucción institucional ahora volviendo al documento entonces ustedes durante cuatro meses discutieron y este es el producto final que a ti te parece poca cosa pero yo me imagino que ha sido trabajoso llegar a ese documento lo que pasa es que digamos no es unívoco en su forma de poder ser interpretada el texto como más o menos hemos señalado y hay otra cosa que también me llamó la atención la manera como se modula el mensaje es impostergable toca recuperar toca imaginar debería decir a nosotros nos parece ya que lo que corresponde a nosotros a estos doce nos parece y es nuestra opinión pero acá parece que esa sea fuese una verdad revelada que cae del cielo y que todos por ser peruanos tenemos pues que pero yo no sé por qué tú has interpretado eso y otros toca recuperar otros han quien define lo que toca y lo que no toca pero digamos son doce personas que dicen oye a criterio nuestro nos parece ese matiz no está expresado en ningún punto del manifiesto eso somos doce personas diez ahora que pensamos esto dice es impostergable no es que ya nos parece impostergable los abajo firmantes lógico toca por eso digo parece una verdad caída del cielo y que todos dicen ah bueno si la cosa es así puedes acomodarse insisto a nosotros si nos parece impostergable no si hay un sentido de urgencia en nuestra no y me parece legítimo que haya un grupo de personas a las que le parece les parece porque es un grupo impostergable pero ese matiz es fundamental que esté señalado en el lo tomaremos en cuenta entonces para el próximo sigue existiendo el grupo con diez y cuál es la próxima bueno no sé mira ahora que pasen en los próximos días yo creo que ya la próxima semana nos convocará Álvaro Hensler pero tienen una agenda un rol de actividad las últimas semanas la agenda fue el manifiesto ya y ahora yo me imagino que hay digamos hay que ver qué acciones concretas podemos comenzar a adoptar para para en sintonía con ese con ese manifiesto y yo creo que pasan por el lado de preservar la Junta Nacional de Justicia la independencia de poderes qué acciones concretas pueden acompañar ese pronunciamiento eso yo creo que va a ser la discusión que tendremos y ojalá que podamos seguir adelante como grupo tampoco hay nada que nos compromete necesariamente el diálogo va a seguir en su propia vertiente política en su propia opción pero hablan si de que se gesten frentes democráticos de partidos y organizaciones bueno frentes democráticos de partidos les parece a ustedes o sea que sería bueno que sería bueno reducir la fragmentación entonces oye si la derecha puede tener el lugar de tener 8 o 10 candidatos y puede tener una o dos candidaturas y el centro más o menos lo mismo en la izquierda eso sería útil y conveniente ahora bien difícil que sea realidad pero y se entiende que dentro de estas 10 personas hay gente que estará en este frente o en el otro no que todos los 10 van a si por eso te digo no es un frente político no es un frente electoral ni menos un partido político pero oye a ver si nos ponemos de acuerdo en los mínimos y ahí te das cuenta que no solo los mínimos son hoy como defendemos la democracia sino empiezas a hablar de educación empiezas a hablar de salud y luego llegas me imagino a asuntos muy espinosos como por ejemplo que vamos a hacer con Petro Perú yo estoy seguro que hay gente que cree que hay que seguir dándole plata y que eso tiene que otros que piensan o pensamos que eso tiene que ser privatizado entonces ¿cómo llegas a un consenso sobre eso? ¿cómo llegas a un consenso sobre la legislación laboral respecto de la cual unos creen que hay que relajarla y otros creen que más bien yo creo que sería interesante discutir de Petro Perú y de la legislación laboral porque son grandes temas nacionales o la informalidad por ejemplo cómo reformas el sistema de salud pero yo me daría por satisfecho si podemos llegar a mínimos para defender la democracia y las instituciones y el equilibrio de poderes y en torno a eso comprometernos creo que eso es más realista y aún así no tan fácil porque mira tú que lo de la salida del adelanto de elecciones con el 80% que dice de manera sostenida que es en la salida tampoco es un consenso o sea no es tan fácil yo me concentraría en no ser tan ambicioso sin menoscabo de que esos diálogos se puedan dar porque este es un espacio de diálogos ¿y no es esto un acuerdo nacional paralelo? sí pero el acuerdo nacional acuérdate que no es solo un diálogo entre políticos pero digamos de todas maneras hablan de salud hablan de educación ¿por qué los consensos a los que pudiera llegarse acá van a ser más susceptibles de ser cumplidos que aquellos a los que se lleguen al acuerdo nacional porque se ha llegado a acuerdos importantes el acuerdo nacional sí, no los diálogos del acuerdo nacional se traducen en en política compromisos de política pública compromisos de política y tiene un montón y en eso ha sido exitoso pero en la formulación del compromiso en la formulación del compromiso no en la implementación entonces sí yo creo que en ese sentido se parece pero no son excluyentes ¿no? y no es excluyente que a esta mesa existan se sumen otras o que esta mesa se amplíe ¿no? una de las críticas eso es ¿y dónde están los líderes regionales? bueno Mesías Guevara es Cajamarquino Gloria Montenegro viene de la libertad Marisol Peresteo Tacneña ya más limeña que Tacneña pero o sea pero es válida la crítica ¿no? y tienen que y dónde están los nuevos liderazgos toda esta gente que ya está en política es verdad toda y señalaba yo también la ironía de que llamen a consenso personas que ni en su propio partido se han conseguido han tenido éxito en el consenso lógico o sea una persona que ha sido presidente de un partido político y termina renunciando al partido es decir algo estuvo malo cuando se inscribió o cuando renunció una persona que ha sido secretaria general de un partido lo mismo ¿no? ¿qué consenso está digamos este destinado o destinada a conseguir si en su propia casa han tenido este tipo de problemas? bueno si no se sintieron cómodos en sus respectivas casas es el derecho que asiste a que todo derecho por supuesto no nadie está cuestionando el derecho pero digamos la idea es que creemos que es importante buscar consensos este mínimos ¿no? para hacer sostenible la vida democrática en el país sí y yo creo que el hecho de que una persona ha dejado su partido no significa pues que que no pueda hacer esa invocación ¿no? no por supuesto que puede hacerlo pero uno pero carece de autoridad ese es tú no, no carece de autoridad pero digamos veo una ironía en lo que ocurre como también que hable de profundizar los procesos de lucha contra corrupción ya no recuerdo cuál es la formulación alguien que ha sido presidente del consejo de ministros de Jorge Pedro Castillo que prometió que iba a transparentar la lista de visitantes de Zarratea y después cuando la defensa dice que no la va a presentar dice bueno pues ya está bien ¿no? no sé si si notas ahí también algún tipo de sí sí bueno es que no es fácil este este esfuerzo no no yo no estoy y las críticas son válidas ¿qué te digo? bien bueno ya te tendremos aquí para que nos cuentes cuál es el el próximo paso de la ¿tiene un nombre este grupo de 10? no no ¿tiene una jerarquía? ¿hay alguien que convoca al resto? alguien dijo que eran los 12 ahora tendrán que ser los 10 los 10 sí pero claro la gente cree que es coalición ciudadana ¿no? el grupo político de coalición ciudadana por eso creo que la coalición ciudadana la la aclaración la nota de prensa que viene antes del manifiesto ¿qué cosa va a pensar la gente? pero no es bueno que sea un número porque la idea es que se amplíe ¿no? y se extienda y y que esta sea una primera iniciativa ojalá que vengan otras y podamos seguir construyendo bien quería preguntarte acerca de otras cosas que ya no comprometen ni a los otros nueve ni a nadie quería preguntar acerca de la reactivación vamos a decir del indulto a Fujimori una cosa es la opinión legal que yo sé que hay muchas y encontradas políticamente ¿qué te parece? digamos a mí a mí me preocupa que habiéndose podido hacer las cosas bien eh abrió la corte un camino para hacerlas dijo ahí que se reconoja la responsabilidad que se pida las disculpas del caso solemnemente que se pague la reparación civil y este y podríamos ir adelante con un indulto humanitario porque el indulto a secas no se puede dado los los delitos por los que fue condenado Alberto Fujimori pero el humanitario no está reglamentado entonces la corte dijo esto deberían ser los criterios entonces si esos criterios fueron formulados ¿por qué no se recorrió ese camino? o el camino alternativo que se intentó dos veces anteriormente que era el del arresto domiciliario esto de vulnerar nuestros compromisos internacionales a mí políticamente me preocupa sobre todo en el contexto de un sistemático socabamiento de la democracia en el país es decir si no si esta mayoría congresal no le tire miedo a la corte interamericana y a los compromisos internacionales de Perú entonces ¿quién la va a parar? o sea ¿quién le puede tener miedo? por eso nuevamente el adelanto de las elecciones es decir que se le recorte el mandato a este congreso tan peligroso a mí me parece razonable pero digamos de toda tu respuesta la única parte política ha sido la que concierne a las consecuencias de no estar en acato en acatamiento perdón de lo que dice la corte evidentemente la activación de la industria de Fujimori tiene otras reverberaciones políticas el impacto que tendrá en fuerza popular por ejemplo y en el país en general tú ves el ánimo de la gente todavía encrespado por la posibilidad de que Fujimori salga iba a decir porque ya salió ya salió ya salió digamos vamos a ver que dice el sistema interamericano pero me da la impresión de que de que va a ser difícil que insista en que regrese a la cárcel o sea rebobinarla a lo mejor a lo mejor a lo mejor pero me parece difícil ahora las implicancias políticas las veremos no 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 se ha hablado un poquito más del impacto que tendrá dentro de fuerza popular porque recuerda que Keiko no veía con mayor simpatía ¿no es cierto? en determinado momento para nada la idea de que saliera ahora se ha curado en salud pero por supuesto que me imagino que esto amenaza un poco su liderazgo entre fuerza popular pero al mismo tiempo fuerza popular no tiene otra candidatura no tiene otra candidata que ella fortalecerá a los sectores digamos más vinculados a Alberto y la gente un poco más histórica del partido probablemente bueno y finalmente tu propio futuro político y me refiero a la política contingente ¿piensas inscribirte en algún partido? ¿piensas posturar al congreso? ¿cuáles son tus metas inmediatas? me gustaría seguir en política sigo digamos sí evidentemente y me gustaría posturar al congreso sí ¿con quién? ¿con el partido morado que estuviste cerca en algún momento? fui invitado al partido morado y mantengo una relación cordial y estamos en conversaciones con un grupo de gente afín para ver si podemos ¿en ese vehículo? ¿en el partido morado? no necesariamente no necesariamente